Esta noche no me acuesto Esta noche quiero gozar Esta noche voy de aventura Esta noche quiero rumear Esta noche quiero la cura Y no respondo de mi por lo que pueda pasar Y no respondo de mi por lo que pueda pasar Y no respondo de mi por lo que pueda pasar Y no respondo de mi por lo que pueda pasar Esta noche no me acuesto Hoy me voy de borrachera Esta noche me amanezco Esta noche quiero bailar Esta noche voy de aventura Esta noche quiero escapar Y perderme a la luz de la luna Y no respondo de mi por lo que pueda pasar Y no respondo de mi por lo que pueda pasar Y no respondo de mi por lo que pueda pasar Y no respondo de mi por lo que pueda pasar Aguas que cae del cielo Que llueva el trueno de la pared Aguita que cae del cielo Si quieres mojame, ven y veré Ay mojame, ay mojame pues Que llueva el trueno de la pared Vamos a echarle un pie en el cachumbambe Si quieres mojame, ven y veré Ven y veré, ay ven y veré Si quieres mojame, ven y veré Si quieres mojame, ven y veré Si quieres mojame, ven y veré Ay no olvides mojame, ven y veré Ay no olvides mojame, ven y veré Ay no olvides mojame, ven y veré Tengo mayoría y ya está amaneciendo Ven y veré, ay ven y veré Queremos a que ven y veré Ven y veré, pero ven y veré Queremos a que ven y veré Ay ven y veré, ay ven y veré Queremos a que ven y veré Ay ven y veré